Amigos y amigas cabeños, quiero felicitar al próximo presidente de la república, al licenciado André Manuel López Obrador, a mi amigo el senador Víctor Castro, a la senadora Lucía Trasviña, al diputado federal Alfredo Porras y que hoy me da mucho gusto presentar también al diputado federal Marco Ceseña, diputado federal suplente. Gracias Marco por tu trabajo, por tu compromiso, por tu lealtad y sobre todo a una gran mujer que me ayudó mucho en el partido del trabajo. A mi gran amiga y que la quiero mucho a Mercedes Maciel, mi diputada. Quiero agradecerles todo el apoyo que nos dieron al equipo de trabajo en estos 60 días de campaña. A todas las familias que nos abrieron las puertas de su hogar y que escucharon las propuestas del partido del trabajo. Quiero agradecerle a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a todos los amigos que me acompañaron en estos 60 días exitosos. Quiero iniciar por saludar y agradecerle a mi amigo Piña, ingeniero, muchas gracias por todo ese apoyo. Gracias por esa voluntad que hiciste en estos días. A mi amiga Monse Marrón, excelente mujer y no la dejen de ver, es una mujer muy positiva, muy trabajadora. A mi amigo Tony, Tony gracias por estos días también que tu compromiso a la gente te quiere y que tenemos que seguir trabajando por todos ellos. A mi amiga Gaby Montoya, una mujer luchadora, incansable y que mírenle muy bien, va a trabajar muy fuerte para que Cabo Sanluca le vaya bien y te felicito Gaby. A mi gran amigo el doctor Larumbe, un profesionista reconocido y que lo quiere mucho la gente también. Y a Rosalín, una muchacha joven, joven que tiene unas hijas exitosas, un esposo muy trabajador. Gracias Rosalín por ese compromiso. Y todo el equipo, a ustedes cabeños y cabeñas, estamos muy agradecidos. Si bien es cierto que las votaciones no nos favorecieron, somos la segunda fuerza política en este momento en el municipio de Los Cabos. Y vamos a trabajar de la mano y quiero aprovechar en este momento para saludar a nuestra próxima presidenta municipal, a nuestra amiga Armida Castro y decirle que el Partido del Trabajo, que el doctor Ibarra, que los seis candidatos, que toda la planilla, pero sobre todo más de los 20 mil votos que tuvimos, nos sumamos al trabajo que ella va a empezar a realizar en unos dos meses. Amiga Armida, hay un reto que tenemos que ir juntos de la mano, porque tenemos que sacar adelante a Los Cabos, a esas familias que les falta el agua, esa inseguridad que sufrimos todos los días, la recolección de basura. Y te pido que de la mano, junto con todo el equipo, que los cabellos se sientan orgullosos de lo que somos, porque somos gente noble, trabajadora y gente que queremos ese verdadero cambio que el pueblo te lo dio en este momento. Así que vamos a trabajar juntos, vamos a sumar esfuerzos y a sacar adelante a todos esos más de 300 mil cabeños que queremos ese cambio. Yo me pongo a tus órdenes porque al final de cuentas lo que queremos es trabajar por el bienestar de todas las familias. Muchas gracias, te deseo lo mejor y cuenta con todo el apoyo de tu amigo el Dr. Ivana. Gracias.